La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Para los católicos hoy es la fiesta de Pentecostés. Y pensaba que a los argentinos en general, católicos o no, les vendría muy bien un Pentecostés. Unos cuantos que escuchan sabrán qué significa la fiesta de Pentecostés, otros no, así que va una breve explicación. Cuando Jesús después de resucitar ascendió al cielo, les prometió a sus discípulos que no los iba a dejar solos, que les iba a mandar el Espíritu Santo para que entendieran todo lo que no habían llegado a comprender de su enseñanza, para que cayeran los velos de sus ojos. Ese día les llegó el Espíritu, fue el día de Pentecostés que hoy celebramos. ¿Por qué decía antes que a los argentinos en general, católicos o no, les vendría muy bien un Pentecostés en este momento de la historia? Porque estamos necesitando un soplo en la cara que nos aclare el panorama, que nos haga caer la venda de los ojos, la confusión de creer que vamos bien siempre con lo mismo, repitiendo recetas que nos trajeron hasta acá, con una inflación descontrolada, con una creciente inseguridad, con más y más pobreza, con poco trabajo y la mitad en negro, y tantas otras realidades que nos azotan mientras nos seguimos comiendo los mismos sapos de siempre. Cuenta el texto bíblico que ese día de Pentecostés se aclararon todas las dudas, se iluminaron las mentes, podían dialogar porque se entendían todos con todos a pesar de hablar idiomas diferentes. En fin, algo que necesitamos hoy vivir en la Argentina para pensar, para entender, para elegir bien y para dialogar, para ver al otro como un hermano y no como un enemigo.